Según el reporte oficial, los cuerpos de Rocío García Pai, Lady Jacqueline Burgos Pai y Robert Dionisio García Bisbecús fueron encontrados en diferentes puntos del territorio indígena, todos ultimados con arma de fuego. Lamentamos estos tres asesinatos que se presentaron la semana anterior en el territorio del pueblo Aguá, más específicamente en los corregimientos de Altaquer y de Llorente del municipio de Tumaco. Hay que decirle a la ciudadanía que son tres hechos aislados, hasta el momento no tenemos el reconocimiento de que sean líderes sociales, pero sí son miembros de una comunidad indígena. La etnia advirtió sobre la grave situación de derechos humanos e hizo un llamado urgente a la reactivación de la mesa de concertación del plan de salvaguarda étnica. Sí son miembros de una comunidad indígena y en el caso de la niña es un feminicidio, es una niña de 18 años que todavía estaba cursando la secundaria en la institución educativa de la IATABA y que fue encontrada muerta el día jueves anterior. Lamentamos este feminicidio, lamentamos estos asesinatos, son tres vidas de nariñenses que son perdidas tras hechos de violencia y que incrementan sin duda la tasa de homicidios en nuestro departamento. Las autoridades solicitaron a la Fiscalía adelantar las acciones necesarias para clarificar los hechos en este punto de la geografía nariñense.